Si lo quieres, tú lo serás, una del club Queens, tu mano con la mía, más fuerza nos dará Una mirada y venceremos juntas Queens, la sonrisa encontrarás, que la luz nos dará Solo un gesto y volar de nuevo Si lo quieres, tú lo serás, una del club Noche mágica, se ilumina el cielo Entre estrellas, mi reto podrá comenzar Sobre una nube, vuelo en el tiempo Con juegos y fantasía, doy color a mi vida Por el cielo mis alas Queens, nuevas hadas somos sí Una amiga tú serás, una mirada y venceremos juntas Queens, la sonrisa encontrarás, que la luz nos dará Solo un gesto y volar de nuevo Queens, mágica tú Por estrellas tú vas Un rayo de luz, un fuego Bajo el signo de Queens De nuevo aquí Es un día de fiesta De nuevo aquí Quiere vivir un sueño Magia es esta De nuevo juntas Que nos unirá De nuevo aquí De nuevo aquí Es un día de fiesta De nuevo aquí Es un día de fiesta De nuevo aquí Yo vivo por ti Somos una sola cosa Yo vivo por ti Por ti El centro del universo Eres para mí Es imposible dividirnos Yo vivo por ti Yo vivo por ti Tú eres mi fuego Tú Tú enciendes mi corazón Tú eres volumen al máximo Tú Uno, dos, tres, cuatro Tú eres, tú eres, tú eres tú Tú eres mi sueño Tú, tú eres mi son Tú, tú eres mi fuego Tú, 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 tú Tú enciendes mi corazón Tú eres volumen al máximo Tú, 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 tú Tú, 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 tú la la zona cogerá, ese viento que es el amor. Alta las manos al cielo, una cometa te sentirás. Si no te pararás, entre luces protagonistas tú serás. Y luego tú verás que todo el día es más feliz tú serás. Mucho más. Tú eran tú ríen. Los hijos segangener para el Cairos. El vacío en mi interior Nunca nadie colmará Estás en mi corazón Para siempre vivirá Aquí en silencio Tus pasos resuenan Ahora que tú ya no estás aquí Estás sin ti me siento mal Un río que no coge más Vivir aquí si tú no estás Un cielo sin estrellas ya Vivir aquí si tú no estás Adelante, pequeña Tengo pañuelos para las almas sensibles No, 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 no Un cielo sin estrellas ya Una flor para ti Y decirte que Me alegra estar junto a ti Mirando al cielo Una flor para ti Y decirte que Con un guiño ¡Ey, Laila! Jugar va contigo Me sorprende que no lo hagas Una flor para ti Y decirte que Me alegra estar junto a ti Mirando al cielo Una flor para ti Y decirte que Con un guiño ¡Ey, Laila! Jugar va contigo Me sorprende que no lo hagas Las, las chicas del Wings Club Amigas un solo corazón Que late somos Wings Un abrazo mágico del Wings Club Las, las chicas del Wings Club Unidas por el mismo destino Somos Wings Fantásticas Las, las chicas del Wings Club Amigas un solo corazón Que late somos Wings Un abrazo mágico del Wings Club